Que nos reciban en Comisión General un poco para expresar sobre todo nuestra preocupación en el tema de la regeneración urbana y sobre todo en la cuestión del muro. Nosotros habíamos hablado sobre todo con la gente mayor, o sea, nos hicieron ese muro y nos habían manifestado que de pronto son drenajes de agua que pasan por ahí. Ahora si de pronto lo destruyen esos muros, ¿qué efecto puede provocar en el mismo templo? Esa es la preocupación nuestra. Nos parece que los mayores con sabiduría, con experiencia, han hecho las obras también. Como en el proyecto estaba derrumbarle el muro, entonces no sabemos hasta qué punto puede ser saludable. Esa es la preocupación nuestra. También habíamos preguntado si el templo era declarado patrimonio cultural o no, porque teníamos conocimiento de que cuando se hacía una intervención en el tema del museo, patrimonio impidió, se le acuerda, ustedes tienen conocimiento más que yo, les hicieron votar inclusive el trabajo que habían hecho para que hagan de acuerdo a las recomendaciones que ellos estipulaban. Y yo sorpresa cuando saco la certificación del patrimonio, con fecha 9 de junio, nos dicen que el templo no es patrimonio cultural. Pero hay una especie de contradicción, porque si no es patrimonio, los vitrales sí son patrimonio, porque están inventariados. Entonces, ¿cómo es el edificio? No está inventariado y los vitrales sí son inventariados. Esa es otra preocupación. ¿Cuál va a ser la acción del municipio frente a eso? ¿Se va a llevar a cabo tal como tienen el proyecto o no? ¿O qué podemos hacer? Y el otro tema era el tema del pago. Exactamente, el 20 de junio se cumple un año en el que se presentó a la administración anterior para que se concere la ordenanza sobre el complejo religioso, y sobre todo el templo matriz, se ha declarado como monumento histórico. Y del acuerdo no hemos tenido respuesta hasta la fecha. Y no sé cómo está la ordenanza, porque decían, para iniciar un proyecto, lo primero que se hace es la ordenanza a ver cómo se van a tratar estos temas. Entonces, esas son las preocupaciones que tenemos. Realmente ha sido un proyecto, como ustedes bien anotan, es de la administración anterior. Todo estaba programado, incluso iniciada la obra, pero iniciada al apuro. Hay muchas falencias que nosotros en el camino vamos a tener que ir remediando. Una de esas es la falta de socialización, como bien usted lo manifiesta. Eso debía estar claro cómo va a quedar la parte de la iglesia. Si bien es cierto, en el diseño está considerado eliminar el seguro y poner unas gradas. Pero no sé si hablaron con ustedes, si conciliaron, conversaron. Yo creo que no. De todas maneras, nosotros vamos a acoger el pedido de ustedes para analizarlo, verlo. Yo creo que en esta semana ya lo dejamos lista la comisión para que hagan los estudios. Y ahí entraría también a estudiar el templo, entraría a estudiar lo que es la construcción, si realmente es patrimonio. Entonces, yo les ofrezco realmente para una próxima oportunidad que nos reunamos, si tenerles buenas noticias. Gracias. Gracias.